El Espíritu Santo 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 Unamos nuestras voces pidiéndole a Dios su bendición Los adolescentes nuestro futuro, misionaremos su gran amor Todos unidos lucharemos por un mundo mejor Somos misioneros de Jesús, en lo único a llevar su cruz Y como a María camina en un mundo de fraternidad Somos misioneros de Jesús, en lo único a llevar su...